En estos momentos los alumnos, los padres de familia, están pasando a la exposición de los cuadros de dibujo elaborado por los estudiantes de la Gran Unidad Escuela de Leóncio Prado. 27 años de trabajo artístico que se viene realizando en este plantel. De esta manera es como la Gran Unidad Escuela de Leóncio Prado se viene haciendo presente para hacer esta muestra de expresión juvenil leóncio pradina durante 27 años de trabajo arduo en nuestra prestigiosa institución educativa. Gracias. 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 Gracias.